La localidad portuguesa de Vilar Formoso y su vecina fronteriza Fuentes de Oñoro aunan sus fuerzas para que la interconexión por autovía entre la A25 Lusa y la A62 Española no frene su desarrollo industrial. Muy debilitadas económicamente por la supresión de las fronteras en 1993, temen que la autovía que unirá el centro portugués con Salamanca en 2020 les deje sin uno de los últimos recursos económicos que les quedan, el paso de turistas y camiones por Vilar Formoso. Si no se hace nada aquí podríamos perder más de 300 o 400 empleos directos sin contar con los de Vilar, dado que somos dos pueblos completamente unidos. Los dos pueblos, Vilar Formoso tiene unos 2.200 habitantes, pero con los de Fuentes de Oñoro tenemos unos 3.500, 4.000 habitantes, representan un núcleo de población muy importante. Juntos tenemos una muy buena oferta de restauración, destinas, hoteles, tiendas. Por separado no podríamos tener todo esto funcionando. Entre las medidas concretas que piden destaca la creación de una plataforma logística para atraer empresas de camiones y áreas de servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!